Hola amigos de Vagamundos, estamos aquí en la torre CN de Toronto a 346 metros de altura y nada, cuando llegamos al estadio de los Blue Jays, creo que es el nombre de Toronto, estaba con la cubierta cerrada y ahora al completar aquí el giro 360 grados que tiene el mirador, al regresar comprobamos que están abriendo la cubierta, con lo cual el estadio de béisbol se queda ahí visible. Realmente aunque el día está feo, cubierto y nublado, las vistas desde aquí son espectaculares y son más que recomendables. Esta es la zona del Harbour del puerto que lleva ya más de un año en remodelación porque cuando vine en mayo del 2013 ya estaban obras y seguramente quedará espectacular cuando termine, pero ahora mismo está todo lleno de obras y socavones. ¡Hasta pronto!